Hola, bienvenidos a Ruta Comunal. En el sector de la laguna del barrio Cristo Rey, las calles sufren gran deterioro, pero hay una en especial donde es imposible transitar incluso a pie. La Secretaría de Vías e Infraestructura no ha podido intervenir por las tuberías que están en la superficie y que son necesarias de profundizar. Tengo conocimiento de que anteriormente hicieron una solicitud hacia la empresa, pero la empresa dice que la respuesta que dieron es que la empresa dice que hasta que no esté material y que vean materiales y cemento para pavimentar no bajan estas vías. También se encuentran sectores que está la tubería destapada y pasa esta tubería y planeación se está haciendo permisivo en permitir que se construyan. Desde la empresa de servicios públicos de Ocaña después se atendieron la denuncia hecha por la comunidad a través de nuestra sección Ruta Comunal. En los próximos días intervendrán el conducto de agua potable. Ya yo voy a mandar a que se revise a ver exactamente si la factibilidad si en realidad podemos profundizarla y en efecto pues se da la orden de hacer la profundización del tramo que efectivamente esté destapado. Tocaría mirar la programación que tenemos con los muchachos, la disponibilidad que tenemos con la parte de fontanería y si las cosas pues se pueden dar en transcurso el comienzo de la otra semana, con mucho gusto lo estamos haciendo la otra semana. Estaremos pendientes de esta situación pues la Secretaría de Vías e Infraestructura tal vez no pavimente pero está dispuesto a intervenir y adecuar esta calle. Hasta aquí nuestra Ruta Comunal de hoy. Recuerden, Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches. Ruta Comunal de hoy. Recuerden, Ruta Comunal de hoy. Recuerden, Ruta Comunal de hoy. Gracias por ver el video.